Deseo transmitir nuestro apoyo a los pueblos hermanos del tercer mundo, en particular los de América Latina y el Caribe, que se enfrentan a las pretensiones de la derecha y al capital transnacional de enterrar los logros sociales alcanzados en décadas de lucha. Ahora, reiteramos la solidaridad de Cuba con el pueblo brasileño y la presidenta constitucional Dilma Rousseff, que enfrenta un golpe de Estado parlamentario organizado por la derecha oligárquica y neoliberal, alentada por el imperialismo, en contra de los avances políticos y económicos y las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores Brasileños. Llegue también nuestro saludo fraternal a los partidos comunistas y las otras fuerzas y partidos políticos, movimientos sociales y clases trabajadoras del planeta que luchan contra el hegemonismo imperialista empeñados en alcanzar una justicia social incluyente y convencidos de que un mundo mejor es posible.